me recuerdo un día hermano le hablé a más o menos a diez amigos en tres comillas hermano y le dije vamos a montar piedra y vamos a ir allá donde está lo evangelio aleluya y de ahí el señor me recató hoy puedo testificar del amor de dios como dios cambia al ser humano gloria a dios yo no voy a ser extenso hermano en esta noche porque vengo también para escuchar la palabra del señor dije al venir en el camino hermano aleluya nos encontramos con un gran aguacero gloria al señor ayer allá en la encarnación hermano hubo una hora más o menos lluvia con tormenta le mandé algún audio, algún foto al hermano como estaba lloviendo gloria al señor como nosotros trabajamos hermano en una fábrica de olería ladrillos huecos y le falta para oleras más allá pero por acá donde se planta las cosas gloria al señor aleluya gloria al señor queremos muchas veces que la bendición lleve porque la lluvia es una bendición gloria al señor y vine hermano acá nos encontramos hermano con un aguacero y mi corazón se alegró aleluya gloria al señor porque mi señora me dijo hoy me le digo a plantación porque recibí amado recibí aleluya riesgo y la iglesia también el creyente también es así hermano aleluya cuando aleluya recibe aleluya de parte de Dios un riesgo del Espíritu Santo por más que él esté luchado hermano aleluya viene aleluya la presencia de Dios sobre su vida y se alegra hermano la presencia de Dios me hace recordar hermano no voy a leer hermano capítulo 9 le he hecho de los apóstoles dice hermano un hombre llamado Saulo de Tarso que él hermano respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del señor me imagina bien respirando amenaza y muerte contra el cristianismo de aquel tiempo gloria al señor quien aleluya habló con un sacerdote para que le dé una carta aleluya para ir en una ciudad llamado Damasco gloria al señor para así encontrar ahí algún creyente a ver oye ahí se va a la baña de llana de corazón allá gloria al señor opea oberuta ahí nada aleluya preso oberuta no mate eh aleluya oí tico liceo basú bebe ope oye polla lo fiera los santos del señor aquel tiempo gloria al señor pero en el camino tuvo un encuentro con el señor aleluya aleluya gloria al señor yendo con estos pensamientos escuchó la voz audible Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? aleluya aleluya ¿quién eres tú señor? aquel tiempo no se hablaba señor a cualquier persona solamente el saludo de aquel tiempo aleluya el emperador romano aleluya César era el señor el saludo no era el buen día cuando fue la mañana aleluya sino que se levantaba la mano y se decía César es el señor aleluya se tenía que reconocer aleluya el emperio romano aquel tiempo si era la tarde la misma cosa el saludo aleluya primera vez la historia salió de la boca de aquel hombre ¿quién eres tú señor? aleluya porque era más poderoso aleluya que el emperador romano de lo que le estuvo hablando glorioso ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Tú un encuentro con el Señor! Ojalá que en esta noche alguien tenga un encuentro con el Señor Pablo y el mismo hombre dijo en Roma Aleluya en Romano capítulo 1 versículo 16 dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios o cambiamos con Aleluya y palabras porque encuentro con el Señor había una ciudad malo que no podía entender un hombre que estaba Aleluya persiguiendo el cristianismo hoy se convierte a uno de él muchas veces la gente no puede comprender hermano Aleluya cuando Dios hace la obra segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 de ahí Pablo su espera de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es la cosa vieja pasaron y aquí todo ha comenzado de nuevo Gloria al Señor Aleluya así que en esta noche mi querido hermano Aleluya Gloria al Señor el mismo Dios que ha cambiado aquel hombre de un perseguidor de un perseguidor le transformó para un predicador del Evangelio este mismo Dios no ha cambiado este mismo Dios es el mismo ayer hoy y por todos los siglos Él será Él sigue cambiando vida Él cambió mi vida Aleluya Gloria al Señor pensé muchas cosas en mi vida cuando vivía apartado de la voluntad de Dios pensé muchas cosas pero nunca pensé que hoy iba a tener un micrófono y decir a ustedes Cristo cambió mi vida Aleluya nunca pensé Aleluya como dije era el peor grupo que existía para mí era lo evangélico porque las cosas que hablaba Aleluya se iba todo a cuenta de mi voluntad pero un día el Señor me llamó en su presencia me dijo yo te voy a cambiar yo te voy a transformar para que tú cuentes Aleluya que yo existo y que yo cambio la trayectoria del hombre Amén hermano Dios le bendiga en esta noche hermano Aleluya su esfuerzo Gloria al Señor Aleluya yo por el camino cuando dije Aleluya que nos encontramos con el abacero dije Aleluya me recordé de un pastor que había hablado los cristianos los primeros cristianos Aleluya cuando escuchaban un trueno ¿eh? 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 Gloria a Dios pero en los días ¿eh? 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 al revés o hagan muchas veces allá ¿por qué? Aleluya porque los primeros cristianos como dijo los hermanos eran hombres de oración mujeres de oración Aleluya Gloria al Señor por el camino él iba a invitar gente Aleluya para llevar en la casa de Dios haciendo lo posible y diciendo yo voy a hacer lo posible y lo imposible Dios va a hacer Gloria al Señor Aleluya Dios bendiga a la amada iglesia en esta noche me alegro de volver también hermano Bernardo con la familia Gloria al Señor cuando estoy mirando todavía allá la madera que no están siendo forrados hermano por la machimbre hermano el trabajo del hermano que él había cerrado hermano ¿eh? ¿eh? va a cerrar Gloria al Señor la gente mira pasaron por ahí algunos rollos hermano Mariano trajo Aleluya no sé de dónde Gloria al Señor y el hermano con su motosierra hermano va a cerrar Aleluya y hoy el resultado Aleluya del esfuerzo de los hermanos una casa de oración Aleluya Gloria a Dios y puerta del cielo Dios bendiga en esta noche no desaproveche esta oportunidad si Dios te habla te habla en esta noche Amén hermano Dios tiene una porción muy grande para mí y para usted yo agradezco la oportunidad Aleluya en esta noche y que Dios siga bendiciendo la continuación del culto Amén